Entramos ya en la última parte del Club de la Buena Gente de esta noche del miércoles, noche muy especial, porque además de saludar a nuestros espectadores habituales a través de Canal Sierra de Cádiz, también lo hacemos para, ya desde esta noche, y es algo que se va a convertir en habitual, para los espectadores y espectadoras de Ondaluz Televisión. Lo he explicado al principio del programa, pero vamos, lo repito nuevamente, pero muy rápido, muy rápido. Las cosas como están en España, Regulín tirando a mal, fusión, no, bueno, no ha sido fusión exactamente, ha sido absorción, Canal Sierra de Cádiz, solo Ondaluz, nos juntamos, no nos juntamos, es una historia rara, es que estamos empezando, ya veremos en qué acaba, pero de momento lo que está claro es que el Club de la Buena Gente puede verse aquí en Canal Sierra de Cádiz y también por Ondaluz Televisión, como el rey en Navidad, aunque cambies de canal, ahí estoy, y mis invitados también, Julián Candón y Nona Valle, son quienes van a cerrar el programa esta noche, buenas noches a los dos, bienvenidos. Muy buenas noches. Director y guionista del corto, cuatro años, y protagonista del corto. Bueno, esto ha quedado todo como en familia, porque es verdad que Tere también ha hecho la producción, aquí mi amigo Julián, la música, en fin, ha quedado en familia, básicamente. Esto es un Juan Palomo, familiar, es como una comida familiar, digamos. Ahora ya solo falta que me digas, no, y Gotham también es mío, para cuando lo grabé, ¿no? Entonces ya he comprado acciones de... No, no, todavía no, todavía no. Bueno, ¿podría habido el ciclación? Sí, sí, también, también, también. Lo he dejado ahí porque digo, resumimos y en plan familia, esto queda en familia, pero para quedar en familia les ha quedado un trabajo muy digno, con mucha calidad en todos los aspectos, y bueno, ya veremos qué pasa, porque estáis ahí intentando a ver si conseguís algo, ¿no? Somos finalistas en el concurso Siete días un corto, que es el motivo por el que se hizo este corto, es un concurso que tiene la peculiaridad de que te dan el tema, ellos dan a conocer el tema un día concreto, y todos los que se han apuntado previamente al concurso conocen a la misma vez el tema del que tiene que tratar el corto. Tienes un máximo de cinco minutos y en siete días tienes que escribir el corto, montarlo, todo, todo, ¿no? Entonces la verdad es que es un follón gordo, pero ahí está el trabajito. Bueno, pero tú ya como eres el almodóvar de los cortos, pues para ti esto es pan comido, ¿no? Bueno, tiene su correo, uno se acaba tirando de los pelos más de una vez, pero bueno, ahí estamos. Ya el año pasado quedamos junto con José Antonio Gutiérrez, que al mismo tiempo también es quien lleva la dirección de fotografía en este corto, el año pasado, con Petas, que nos dieron el premio de mejor idea original, con el corto Petas, también en este mismo concurso, y este año pues bueno, a ver qué tal. De momento somos finalistas, 15 finalistas no está mal. Bueno, y claro, siendo siete días un corto, tú no podías ponerle euronombres, cuatro años, y un día hay de cifras ya, yo es que no soy de números, soy de letras. Yo de las letras de las que pago también, que son unas cuantas, ¿no? Pues sí, cuatro años, que bueno, el tema que sacaron como tema principal era tu mayor secreto o algo así, ¿cuál es tu gran secreto? Así se llamaba el tema. Entonces a raíz de ahí desarrollamos este guión, este cortometraje, y bueno, narra la historia, tampoco queremos ser spoiler porque estamos ahí, pero narra la historia de una pareja, una extraña pareja, digamos, y hay una subtrama por debajo de la historia que se cuenta, que es un paralelismo quizás con la historia política que estamos viviendo en este país. Iba a decir últimamente, ya son unos cuantos años, ¿no? Entonces que de ahí el título de cuatro años, ¿no? Y ya digo, sin ánimo de ser spoiler, ahí está esa subtrama. Ajá, o sea que tú estás mandando un mensaje a la clase política. Un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal. Bueno, tan subliminal, ¿no? Bueno, ya lo veréis y sacáis vuestras propias conclusiones. A mí me ha gustado mucho y luego he visto que, por ejemplo, la localización, o sea, porque tú has sido el director, el guionista, ¿cómo se te ocurre hacerlo, por ejemplo, en ese pub, ¿no? ¿Por qué hay...? La ambientación tenía que ser en un bar porque se desarrolla esa especie de atraco, secuestro o equis, ¿no? Entonces era importante que hubiesen otras personas y que no pudiesen salir en aquel momento, ¿no? Y qué mejor lugar que un bar. Y estábamos barajando diferentes posibilidades y la verdad es que la que se nos vino a la cabeza fue Gotham, en Papocota, en Arco de la Fratera, y hablé con Medina y se ofreció, pero de inmediato. Te digo que tengo su teléfono de hace no sé cuántos años, no le llamo en la vida. Ah, qué bonito. Exacto, o sea, como los amigos verdaderos, ¿no? Sí, es verdad. Y lo llamé, le dije, Medina, tengo este problema, ¿tú me puedes ayudar? Claro que sí, esto es tuyo. Y además coincidía que ese día estaba cerrado, o sea, que todo perfecto. El pobre estuvo allí hasta... Fue nuestro, fue nuestro. Estuvo hasta las tantas de la noche allí aguantando... Todo el tirón. Oye, le debes una, ¿eh? Una copa. Una copa en el gote. Bueno, luego he leído por ahí también que José Antonio Guterres puede ser el que también... ¿Es marrón? Marrón. Marrón. Nuestro querido amigo es Marrón. Marrón. ¿Qué ha hecho Marrón? Lo ha estropeado, ¿no? Al final. No, no. La verdad es que estoy muy contento. Ya hemos trabajado varias veces juntos y yo creo que estamos formando un buen tándem. Y él es quien está haciendo, quien opera la cámara, pero también se encarga del tema del etalonaje, de darle el color, ese look final a la película. Y hace un trabajo espectacular. Es un trabajo ahí detrás de las cámaras, un trabajo de técnico, ese que nadie ve, pero realmente es un trabajo muy digno y muy bueno. No todos y todas hacéis un trabajo porque la chiquilla, por ejemplo, que sale y que te entrega el bolso y tal. No sé, todos y todas. Ahora hablaré con Nona, que es la mala, es muy mala. A mí me da mucha penita del personaje de Julián, porque claro, el pobre hombre dice, nos vemos dentro de cuatro años, pero digo, ¿qué dices? Pero sí, sí, bueno, esa es la trama, oye. Y Nona, ¿a ti te ha tocado esta vez hacer de mala? Bueno. Que se te da bien, ¿eh? Se me da muy bien, muy bien. Tienes práctica, ¿eh? Depende del punto de vista, claro, desde el punto de vista de mi personaje, tengo mis razones para hacerlo. Que no os voy a contar, pero tengo mis razones para hacerlo. Bueno, entonces, claro, de cara a la galería soy la mala malísima, pero desde mi punto de vista no. Hombre, lógicamente. Es la mala. Soy muy mala. Te va a querer vender la moto, pero es la mala. Oye, nos la venden todos los días y la compramos. Bueno, y además de verdad, cada cuatro años la compramos, efectivamente. Ella está... Mira que yo soy cortito, ¿eh? Pero lo he pillado a la primera. ¿Y tú, Samu? No, ¿no? Sí. Samu también la pilla. Es que aquí tú sabes. No mucho. No lo pidáis mucho. No, pero muy bien. Y además ver a los dos hermanos ahí, frente a frente, cara a cara. Fíjate que, por ejemplo, ese fotograma es muy... En fin, yo qué sé. A mí me ha gustado mucho. Tenéis que verlo. Y hay posibilidades de que os votemos. ¿Esto va por un jurado o cómo se hace? Esto va por un jurado. Había un premio que era lo más visto, pero que ese premio ya sacaba. Y si te soy sincero, es el premio que menos me importa. Y el que más me interesa es que realmente el jurado valore, si menos preciera al público, pero que al final se vea más o se ve menos una cuestión de tiempo, que esto pasa así, que el tiempo se irá viendo más. Pero lo que realmente nos interesa es que un jurado lo valore como mejor corto o como mejor guión. Yo tengo dos apuestas. De todos los que he visto, que he visto los 15 finalistas, hay cosas muy buenas. Y mi apuesta, me voy a mojar, yo creo que yo apuesto por mejor guión y mejor actriz. No te diría que no, a ninguno de los dos. Es que puedo decir yo que mi apuesta es mejor actor, claro. Y quedo súper bien. No, no, no te falta. No, está muy bien. Lo que a mí me asalta la duda es si cuando no la salió por la puerta, no pitarle las alarmas como el bolso y ballena. Es que se supone que es mi bar de siempre, el Lolo, nuestro amigo, el camarero de toda la vida. Entonces no, no. Si hubiera sido el primario, igual sí que salta la duda. Igual, todas. Bueno, y qué decir de todo el equipo que, o sea, delante y detrás de la cámara. Desde aquí mi aplauso y mi reconocimiento a todos los que han hecho posible cuatro años. Bueno, dan la cara en este caso como guionista y director Julián, como protagonista Nona, pero hemos dicho Tere, Marrón y en fin, y la relación de personajes ahí. Sí, sí, todos hacen un trabajo. Y además piensa, José Antonio, de que el guión se pare en dos días. O sea, porque tenemos que rodar y porque tenemos que montar y porque tenemos que entregar el corto en siete días. Entonces es un esfuerzo titánico por parte de todo el equipo de producción. Aquí un besito también a nuestra hermana, queridísima hermana Tere. Un besazo, porque hace de jefe de producción, hace de script, hace todo. Y bueno, y como decía Nona, toda la figuración que se movió y que se volcó y que también aguantó las horas, pues también nuestro cariño, nuestro aplauso, nuestro agradecimiento. ¿Por qué? ¿Cuántas horas fueron? Pues fue una jornada de... Pues sí, ponemos unas 10 horas. 10 horas sin parar, que se diste rápido. Después de que tú hayas acabado tu trabajo normal y tal, te metes a un set de rodaje y ponte a la hora. Y entre descanso y descanso, una copa, no, 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 no. Metidos en el papel, ¿no? Sí, sí, que va, ahí a saco, no había tiempo. Bueno, eso será porque Julián es un crack. Ah, qué bien traído, ¿eh? Que es otro corto del que queremos hablar ahora, pero antes me gustaría preguntarle a Nona, ella ya debe estar acostumbrada, pero que te diga, porque no sé si te lo dice de un día para otro, te dice, oye Nona, mira, tengo este guión, este personaje, te lo adjudico a ti. De un día para otro, bueno, él tenía en mente que cuando saliera este festival, pues íbamos a actuar, pero no fue de un día para otro, fue la noche anterior, toma el guión. Claro, es que no hay más tiempo, toma el guión y nada. Bueno, acostumbrada, con él sí, pero también estoy acostumbrada a que con él salga bien. Te molan los retos, ¿no? Sí, claro. Además, trabajar con él es muy cómodo, es muy fácil. Ya hemos hecho más de un corto junto. Claro, pero es lo que te ves a las actrices, a los actores estos ya profesionales que llevan años. Pues me dieron el guión hace tres años, no sé qué. No, aquí te lo dan la noche antes. Estás cenando con tu hermano y te dice, toma, esto que te lo tienes que aprender para mañana. Y tú, bueno, pues nada. Venga, ahora cuando termine la cena me pongo a... Te lo doy la noche antes y cuando llegas al set de rodaje digo, hay un pequeño cambio en el guión. O sea, que todo lo da hasta. Entonces, acabar, amor. También es muy típico esto, sí, sí, claro. O sea, y para más inri, ¿no? Y para un poco, otra vuelta de tuerca. Bueno, pero no sé, yo creo que los que estamos acostumbrados ya a esto nos parece tan normal, porque la tele también pasa. No tienes esto, que ahora ya no, que lo otro, que... Y estás así. Aquí nada es ni definitivo ni estable. Aquí estable no hay nadie, en verdad. El mundo de la tele y del artisteo es así. Así que, queridos amigos y amigas, estudias de otra cosa. Es una cosa muy mala. Crack, otro corto, que también como en tan poco tiempo consigues decir tanto, tanto en cuatro años como en Crack, que es especialmente... Aquí me das pena tú, en Crack me da pena el pobre chaval, digo. Yo es que soy ya como las madres, me da pena todo. Claro, tú empatizas con... Esto pasa, acordaros que cuando cumpláis una edad os va a pasar, porque yo decía a mi madre, porque mirala, porque le da pena a todo el mundo. Y ahora, pues yo ya he llegado a esta etapa de mi vida que me da pena todo. Todo el mundo, todo el mundo. Que sí, que sí, que sí. Que el otro día, en serio lo digo, esto ya lo digo en serio, en el cuarto cross Pinar de la Plata, cuando estábamos manejando a Jacobo Soria, que ya sabéis que es bombero, que tuvo una muerte fulminante ahí, repentina súbita. Estaban ahí sus compañeros, y yo de verdad, porque estaba con el micrófono, pero estaba por dentro que quería... Y luego vino a salvarme Salvador Pérez Sala, y ya lloramos los dos juntos, y ya nos quedamos tranquilos. Pero estoy en esta etapa que yo no llamo, porque es un discurso. Estábamos con las hormonas. No, la edad, ya. Total, crack, que también está ahí. Crack, que también está metiendo guerra, y la verdad es que estamos muy contentos con ese corto también. Muy bueno. Como tú dices, es todo un reto hacer un cortometraje y contar una historia, en el caso de crack es en tres minutos y medio, algo menos, en el caso de cuatro años son cinco minutos, pero una historia con su planteamiento, con su nudo y con su desenlace. Nos he encontrado muchas veces viendo cortometrajes, que más que un cortometraje son una secuencia. O sea, no llega a haber un nudo, sino que existe un conflicto y ya, pero no hay un nudo con su desenlace y cómo llegas ahí, o un cambio de trama, un giro de trama. Esto en los cortos cuesta de ver, sin embargo, yo no soy capaz de concebir un guión o una película, de la duración que sea, que no tenga sus cambios de giro. En el caso de crack, por ejemplo, a mediados de la historia, te das cuenta que el entrenador es el padre. Y entonces ya la cabeza se te vuelve loca y, bueno, sucede todo lo que se ve ahí. En el caso de cuatro años, igual, tienen que existir esos giros, porque si no, no estás contando una historia como una película. Y realmente es un reto, Antonio, el coger ese tiempo, tres minutos y medio, cinco minutos como máximo, y contar una historia con su planteamiento, su nudo. Por eso decía, yo quería ser el modabar de los cortos, porque yo he visto muchos cortos, pero los tuyos no suelen exceder mucho tiempo, la verdad, pero en ese poquito tiempo, hace, aquí el tío hace, que te metas en la historia, pero cuando ya te has metido, hace, le da la vuelta y dices, espera, espera, que resulta que el entrenador es el padre, o aquí, a ver, a ver, a ver, espera, que resulta que esto, y te quedas así como, y te hace pensar mucho, y hostia, tienes una mente privilegiada. Te lo habrán dicho ya muchas veces. Y la ha descubierto tarde. Cabeza gorda. Bien, no entremos, no entremos en ese apartado ya. Chico listo, cabeza gorda. Oye, pues muchísima suerte, ¿cuándo sabremos entonces, quién ha ganado? Pues, creo que es el 30 del mes que viene, que salen los resultados ya de, se lo toman con calma, eh, los... A nosotros no dan siete días, y ellos tienen tres meses, a decidir. Eso con respecto a cuatro años, con respecto a Crack, que en su día se presentó al Notodo Film, también fuimos finalistas, no ganamos nada, pero lo que hemos hecho, es contratar una distribuidora, y lo vamos a presentar a 150 festivales. De momento, está presentado 13, aún no nos han seleccionado ninguno, no se han pronunciado tampoco, y con cuatro años, probablemente, haga algo similar, cuando acabe, el festival de siete días, un corto, que de momento, pues bueno, pues tenemos que tener, la responsabilidad de reservarlo, para ese festival, que es para lo que se hizo, después probablemente, también lo movamos por otros festivales, y a ver que se cuece, y a ver que podemos hacer con esto, Algún día eso no era la flauta. Sí, ya verás que sí, porque además, es que eres bueno, es que te lo mereces, y es que te lo curras, igual que Nona, por supuesto, y en fin, tarde o temprano, como tú dices, llegará tu momento. Pues sí. Serás nuestro Santiago Segura de la Sierra, ahí triunfando, por medio de España. Igual tendría que haber puesto otro ejemplo, ¿no? Vaya por bien. No, ya verás que sí, el que la sigue, la consigue, tú lo estás intentando, o sea, distinto sería si no hicieras nada, pero lo estás haciendo, por lo cual, continuamente, continuamente. Y ahí tenemos también proyectos nuevos, otros guiones metidos en el cajón, que aún no nos han salido, que de hacer cosas no paramos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, y nos vemos dentro de cuatro años, ¿no? Antes, ¿no? Sí, antes. Que aquí estamos muy a gusto. digo una cosa, si Nona me lo hubiera pedido, también le hubiera dado el bolso, la vida, y todo lo que me hubiera pedido. Cosas como son. Y si queréis ver los cortos, podéis hacerlo en YouTube, fácilmente, ¿no? Correcto. En los cuatro años aparece. Lo puedes buscar en el buceo, pones cuatro años cortometraje, y te sale, y pones crack o cortometraje, y también te sale. Merece mucho la pena, merece mucho la pena. Yo como tengo relación directa, pues siempre me llega a través de WhatsApp, y entonces, pues, me llega más rápido, pero a través de YouTube, podéis verlo, y de verdad que sí, que merece muchísimo la pena, Crack me gustó, pero este cuatro años, es que todavía estoy, fijaros, estoy todavía impactado, sí, de la trama, de lo mala que puede llegar a ser, no, no, nada. Esos personajes de malo, molan, molan mucho. Yo quiero hacer uno de malo, voy a tener que autoescribirme un corto de malo. Además que, como que no parece, como que no parece la mala, lo hace tan, exacto, que da igual, y es como, llega el final y tú dices, perdona. Con esta carita, va a ser mala con esta carita. Amigo, esas son las peores, las peores, esas son las peores. No, pero aquí, Julián, el pobre, dan ganas de achucharlo, tan adorable, pobrecito, otra vez me sale ya. Bueno, pues gracias a Julián, gracias a Nona, suerte, lo contaremos en el programa, si conseguís algo, Por supuesto. Tenéis que venir, ¿premio metálico o algo o no? Sí, sí, el premio metálico. pues entonces nos vamos a tomar. Claro, nos vamos a tomar hijos, nos vamos a... No, donde sea, a mí me da igual, por aquí hay algunos alérgicos, pero a mí me da igual, yo me puedo poner hasta las cejas de marisco, si haces falta, ¿sabes? Pues para ti ya pedimos algo, un filetito de pollo o algo, no te preocupes. Mañana, no, mañana no, mañana es jueves, no hay programa, el viernes, sí, y los viernes tenemos, ya sabéis, programa especial, el Club de la Buena Gente pasa a llamarse CBG Show, ¿por qué? Porque tendremos a cantantes, a escritores, yo qué sé, a personas que bailan, humoristas, el mago, en fin, los viernes siempre van a ser, muy especiales, por eso se llama CBG Show, y lunes, martes y miércoles a las 10, pues el Club de la Buena Gente, con invitados tan magníficos y estupendos, como Nona y Julián, y los que han pasado antes por el programa, y eso, nos vemos el viernes a las 10, en Canal Sierra de Cádiz, y desde hoy también, en Ondaluz Televisión, en una nueva aventura, que a mí me pone, me gusta, ya vemos en qué terminar, resumida en eso, en que la unión hace la fuerza, básicamente, y estamos en la sierra, tampoco esto es muy grande, dos televisiones, pues mejor nos unimos, y tiramos todos para adelante, ¿no? Gracias por la confianza, la atención prestada, y que seáis buenos, no como yo, y Nona también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!